Demanda CNDH políticas públicas para las mujeres rurales. Exigen a Congreso Mexiquense crear comisión especial para caso de feminicida serial. Aumenta en Honduras el desplazamiento forzado. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un eco del reclamo de las mujeres rurales organizadas que demandan no solo el reconocimiento de los problemas que les aquejan, sino que se aparta de sus capacidades para superar las brechas de desigualdad que las afectan a nivel nacional. Por ello, con ocasión del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el organismo nacional exhorta a las tres órdenes de gobierno a diseñar políticas públicas con base en las necesidades y requerimientos de ese grupo poblacional para que se les consulte sobre los proyectos que necesitan y cómo utilizar los apoyos productivos, además de tomar en cuenta la diversidad de culturas a las que pertenecen. Al respecto, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, ha señalado este año a México que debe actualizar la infraestructura de las escuelas, especialmente en áreas rurales, que se incrementen los recursos financieros, humanos y técnicos asignados a la educación y cuidado de la salud de las mujeres rurales y se tomen medidas objetivas para la igualdad de oportunidades en el campo laboral. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio llamó al Congreso del Estado de México a crear una comisión especial para la investigación del caso del presunto asesino serial Juan Carlos N., detenido el pasado 4 de octubre. En un comunicado, el observatorio conformado por 40 organizaciones de 22 estados de la República Mexicana pidió, de manera urgente, que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto y hagan una investigación a fondo, acompañados de organizaciones internacionales expertas en derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a fin de garantizar la efectividad de sus acciones. En este sentido, el observatorio señaló que, de acuerdo con la información que se ha hecho pública, se presume la existencia de estructuras criminales y que no pueda considerarse que se trata de hechos realizados por una sola persona, sino de redes criminales en el Estado de México. En el tema de migración, le comento que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó una misión a Chiapas encabezada por Jan Yarab, representante de esta organización en México. La misión tuvo como objetivo documentar los principales desafíos en materia de derechos humanos que el Estado de Chiapas se enfrenta, como son la situación de migrantes y refugiados, desplazamiento interno forzado, derechos de las mujeres, salud sexual y reproductiva, derechos de los pueblos indígenas, la situación de la comunidad LGBTTTI y la falta de protección ante la situación de inseguridad en la que realizan su labor las y los defensores de derechos humanos. El equipo de la ONU-DH visitó las estancias migratorias de Comitán y Ciudad Cuauhtémoc, así como la estación migratoria siglo XXI de Tapachula. El enfoque incluyó, entre otros elementos, la necesidad de mejorar las condiciones de detención y el acceso a la salud, así como el goce del derecho de los migrantes detenidos a comunicarse con sus familiares, de asegurar la no detención de la niñez migrante y de la protección internacional, garantías de no devolución y a no ser expuestos ante las autoridades consulares, en especial de migrantes nicaragüenses que han huido de graves violaciones de derechos en su país. De enero a agosto de 2018, alrededor de 625 personas fueron obligadas a salir de sus hogares, mientras que otras 764 estarían en riesgo de hacerlo, según informó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, quien indicó que entre 107 de los casos que representan el 55%, las personas denunciaron ser víctimas de amenazas de muerte. Otra de las causas por las que muchas personas tienen que abandonar sus comunidades es el asesinato de familiares, extorsiones, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, violencia sexual y doméstica, secuestros, tentativas de homicidios y despojo de tierras. Explicó que entre los agresores o sectores denunciados figuran miembros de maras o pandillas, el crimen organizado, delincuencia común, narcotráfico, bandas criminales e incluso miembros de la policía. El Ombud Perso en Hondureño declaró que el desplazamiento forzado interno se constituye en una violación a los derechos humanos, ya que el Estado no toma las previsiones necesarias para prevenirlo y evitarlo. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!